pero como pueden ver aquí vamos a abrir la segunda gorrita de andy hat que raro charlada aquí los los de su compas de culichi y vamos a ver vamos a abrir unas gorras de andy hat que nos mandaron vamos a ver qué tal chingona está en la gorrita plebe vamos a ver vamos a hacer un pequeño unboxing aquí a la tanda y hasta ver que sale plebe como pueden ver aquí ya está en la gorrita de andy hat y aquí está nadie culiacán plebes ahorita vamos a abrir la otra a ver qué rollo plebada y vamos a ver qué rollo que sale ahorita y